La Fonda, Fiebre del Memo, 14 de Septiembre, Club Hípico de Santiago, El Mambo del Año, se presentan Amar Azul, Ráfaga, Santa Feria, Supermercado, Pablo Chilli, Yaga y Maki, La Rosa, Agrupación Marilyn, El Bloque 8, La Combo Tortuga, Sonora 5 Estrella, Guachupé, La Gran Magia Tropical y muchos más Dos escenarios, espacio mantra, food truck, expositores, artesanía y más Sábado 14 de Septiembre, Fiebre del Memo